En febrero de 2022 hice mi primera gira de Bypacking. Aunque había intentado algunas rutas cortas, nunca una de varios días. Esta es la historia del Bypacking por la península de Nicoya en solitario. Mi primer Bypacking. Lo primero a elegir es la ruta que voy a seguir. Decidí que sería la península de Nicoya, la parte noroeste de Costa Rica. Una ruta que lleva por un sector costero, lo que sumaría un buen escenario a esta gran aventura. Tengo una bicicleta de mountain bike, así que traté de equiparla para la travesía y no conseguir una nueva bicicleta tipo surly o similar. Luego de mucho investigar, logré conseguir unas portalforjas, un par de alforjas y algunas bolsas impermeables que ya tenía en casa. Monté un equipo de navegación Garmin Enrich, por aquello de la seguridad, que me pudieron rastrear o pedir ayuda ante una eventualidad. Lleno de adrenalina, inicié el viaje en el sector de Liberia, Guanacaste. Los primeros metros ya ofrecían las primeras sorpresas. Me sentía demasiado inseguro sobre la bici. El peso cercano a los 40 kilos hace que tenga una sensación de que me voy por los lados de la carretera. Siento una bicicleta que tiembla. Además, el intenso viento que no para le suma mayor dificultad. Concentrado en superar la barrera mental que suponen las situaciones nuevas, logro sentirme cómodo en la bicicleta y comienzo a avanzar. Cada vez con mayor confianza tomo más y más velocidad. Esta es la historia. Hoy primer día del tour de bikepacking, digamos, aquí por la península. Estoy saliendo de guardia. Pensaba hacerlo de Liberia, pero había mucho tránsito. Entonces salí de guardia y ya voy abajo para la y ya voy a irmosa. Música Etapa 2, 2 a las 7 y algo de la mañana, está fresco por dicho, hace mucho viento, aquí salí de Playa Hermosa y voy para por el lado Tamarindo Avellanas, a ver que tal, a ver como me va, ha estado bien, por ahora me he sentido bien, me he sentido fuerte, aunque es el inicio pero se va como acomodando ya uno con la bici, con el peso y todo, a mí me siento mucho mejor que ayer cuando empecé porque ayer la sentía muy inestable, pero ya hoy me siento muy bien en la bici, a ver que más. Música Música Estoy en la parte, en la parte alta del cerro, pero hace demasiado viento, pena todos tener la bicicleta en pie, demasiado viento. Música Llegando Avellanas, 500 metros de la playa, este día, se termino ya. Música Hoy voy de Avellanas, para Nosara, creo que va a ser un día más caliente, pero por lo menos no va a ser tantísimo viento como ayer, son alrededor de 60 kilómetros hoy, vamos a ver. Música Como pinta el día, aquí voy en puro lastre, durante mucho rato probablemente. Música 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 Gracias por ver el video 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 Está como en una sombra Detrás de la montaña el sol Es demasiado frío Gracias por ver el video 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 Estoy yendo hacia Montezuma Ahora tengo que pasar el río Ariu Vamos a ver como nos va en la cruzada Esto va a tener que ser a pie Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Trying to find a reason for the pressure Trying to find a reason for the pressure, the pressure inside Yeah, 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 yeah ¡Woohoo! 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 Everyday A cry and we Trying to find a reason For the sadness that we bear Everybody night And I just can't see No Trying to find a reason For the madness that we share Trying to find a reason ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!